El Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol y junto a él los equipos andaluces que militan en Liga Femenina Challenge pondrá fin a la pretemporada con la disputa de la Copa de Andalucía. Lo hará en casa, en el pabellón José Antonio Pineda, ante un debutante, el Unicaja SD. La provincia de Málaga será sede por tercera temporada consecutiva de esta Copa Andalucía Femenina después de que la pasada edición se celebrara también en Estepona y la anterior en Benavís. El partido entre el Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol y el Unicaja SD tendrá lugar en el citado pabellón José Antonio Pineda el sábado 23 de septiembre a las 8 de la tarde. Será la primera ocasión para ver al nuevo Cap Estepona jugando en casa, ya que en los otros partidos de pretemporada ejercerá de visitante. La Liga Femenina Challenge comenzará una semana después de la celebración de la Copa de Andalucía el 30 de septiembre.